Cesarenses por el mundo, una ventana en RPT Noticias para mostrar lo que hacen los nuestros en tierras lejanas. Hola amigos de RPT Noticias, otra vez yo, Chole Géneco, esta vez desde la isla de San Bar o San Bartolomé. Es la isla por excelencia de las celebridades del Jet Set Internacional, clanes muy conocidos como las Cardigan, también por artistas de cine, jugadores de fútbol, la realeza europea, es un pedazo del Caribe que pertenece, o una isla del Caribe, digámoslo así, que pertenece a Francia, es una colonia francesa. Todo aquí como verán es como si estuvieran en Francia. La moneda que circula en el euro y todo, muy costoso, pero vale la pena venir, así sea un día como lo acabo de hacer yo. Estoy en Playa Majo, donde aterrizan los aviones de la manera más cercana. Así que vamos a ver la experiencia con el vuelo de KLM. Magnífica playa de Majo o Majo Beach en la isla de San Martín. Es una bella experiencia, como verán aquí. Estoy cerca de donde aterrizan y despegan los aviones, como quien dice. Toco casi los aviones. Es una sensación magnífica que uno está en la playa y de repente te pasa el avión casi que al ras de tu cabeza. Sobre todo esta experiencia que es muy esperada el vuelo de KLM procedente de Holanda, de Amsterdam. Porque es un avión muy grande, un Boeing 747 Jumbo, como lo podrán ver. Es un avión de casi 500 pasajeros. Amigos, este mar azul turquesa de estas islas es bellísimo. Aquí en Zambar, como podrán ver, las casas son diminutas, las calles son súper angostas. Pero es un encanto que tiene esto. Amigos, y como siempre les digo, un abrazo. Son Ejérico les dice, sean felices. Son Ejérico les dice, sean felices.